¡Callejón de Olor! ¡De frente! ¡A la vez! ¡Callejón de Olor! ¡Descansen! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Callejón de Olor! Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano almirante en jefe, Diego Alfredo Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano mayor general, Wilmer Omar Barrientos Fernández, comandante estratégico operacional. El ciudadano mayor general, Alexis Ascensión López Ramírez, viceministro de Educación para la Defensa y rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Sienten un inmenso orgullo de contar con su presencia, por lo que les expresan las más cordiales palabras de bienvenida a tan distinguidas personalidades y agradecen su asistencia al acto con motivo de la graduación de oficiales técnicos pertenecientes a la promoción Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Fría, y pase a retiro de los oficiales técnicos egresados en el año 1983, año bicentenario del natalicio del Libertador, por haber cumplido 30 años de servicio. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del Libertador. Es imperturbable nuestra resolución de independencia o nada. Simón Bolívar. Extracto de la carta enviada al General Santander, 7 de julio de 1820. Pensamiento revolucionario. Me atrevo a decirlo mirando el horizonte de este siglo. Ahora o nunca ha resucitado este pueblo. Así lo sentimos. Hay una resurrección en Latinoamérica y nosotros no somos sino producto de ese renacimiento. Hay un despertar de nuestros pueblos. No nos toca a nosotros sino colocarnos a la altura de ese despertar. Qué triste sería, por el amor de Dios, que desperdiciemos esta maravillosa oportunidad que nos ha dado Dios y nuestra historia. El despertar de nuestros pueblos. Hugo Chávez Frías, Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana. ¡Gracias! 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 Extracto del discurso pronunciado el 8 de julio de 2009 en el acto de graduación conjunta de oficiales en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta, en la voz del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, acompañado e interpretado por el personal asistente al acto. ¡Atención! ¡Firi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien fuerte ¡Vamos! 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 Muy grande, ¡Vamos! ¡Vamos y quedamos la actitud y honor! No era un pueblo que yugo lanzó La ley despejando la virtud ¡Viva Venezuela! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Al hombro! Con vista al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Bolivarianas ¡Atención presente en! ¡Atención presente en Jefe de la Fuerza Armada! ¡Atención presente en Jefe de la Fuerza Armada! ¡Hola, hombro! Honores al Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Atención presente en... ¡Abra! ¡Abra! ¡Al hombro! ¡Abra! Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional, atención presente en... ¡Abra! 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 Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto. Progresión general de brigada Luis Alberto Molero Contreras, director del Núcleo de Aviación de la Academia Técnica Militar Bolivariana de Venezuela y comandante de la Agrupación de Parada. Vista la isquén. De frente, mar. En estos momentos el ciudadano general de brigada Luis Alberto Molero Contreras se dirige hasta la tribuna de honor con la finalidad de dar el parte del personal encuadrado en formación y solicitar al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el respectivo permiso para dar inicio a este acto. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se llena de juzglo hoy al graduar a 469 nuevos oficiales técnicos provenientes de la Academia Técnica Militar Bolivariana. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted y darle parte por la Agrupación de Parada. Adelante. Asisten 970 patriotas, socialistas, revolucionarios, antiimperialistas y chavistas preparados para defender el honor y la máxima honorabilidad que nos dejaron nuestros libertadores, nuestra independencia. entre ellos 469 nuevos graduandos, capacitados para mantener, innovar y crear el material y equipos de nuestra Fuerza Armada Nacional, motivados por las doctrinas bolivarianas, mirandinas, robinsonianas y chavistas, solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de la graduación de los tenientes y alferes de navío técnicos, integrantes de la promoción Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana y pase a la situación de retiro por 30 años de servicio cumplido de la promoción técnica Bicentenario del Natalicio del Libertador. Bueno, General Molero Contreras, quiero en primer lugar expresar la felicitación a todo el personal militar de esta juventud bolivariana que se ha levantado al inicio de este siglo XXI, en este día maravilloso de su graduación, felicitarlos a ustedes, a sus familiares y desearles la mayor de las suertes en el destino de esta carrera militar gloriosa que ustedes han tomado. Venía conversando con los jefes militares que están al frente de las responsabilidades fundamentales, con la nueva ministra de la defensa, la almiranta en jefa, Carmen Meléndez, con el comandante estratégico operacional recién designado, compañero general en jefe, Padrino López, con el comandante general recién designado, mayor general del ejército bolivariano, López Ramírez, con el almirante en jefe, Molero, con el mayor general, Wilmar Barrientos. Y estábamos conversando con el nuevo rector recién designado de la universidad militar bolivariana, el compañero general de brigada, curso de usted, general Molero Contreras, Rodríguez Cabello, sobre el futuro de la academia militar técnica de nuestra Fuerza Armada. La carrera de ustedes, muchachos, jóvenes, muchachas, nosotros tenemos grandes retos para fortalecer toda la estructura logística, toda la estructura física y toda la estructura de la retaguardia estratégica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y precisamente los oficiales técnicos de nuestra Fuerza Armada Bolivariana, son los llamados a constituir, a construir y a desarrollar en los años futuros una poderosa industria militar bolivariana. una poderosa industria militar que en el marco de la zona económica militar de Venezuela permita garantizarle la logística, la infraestructura, y oiga usted, general, la retaguardia a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su nueva estructura de las regiones estratégicas de defensa integral. nosotros tenemos que iniciar desde ya, y son órdenes que le he impartido a la nueva ministra Carmen Meléndez y al nuevo jefe del Comando Estratégico Operacional y al nuevo rector de la Universidad Militar Bolivariana y a los jefes de los cuatro componentes y de la Milicia Nacional Bolivariana. Tenemos que desde ya comenzar a articular lo que tenemos y comenzar a planificar las inversiones en función de una poderosa zona económica militar socialista de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestro país y al interno de la zona económica una poderosa industria militar venezolana. Están dadas todas las condiciones para hacerla. Tenemos la oficialidad y los profesionales preparados. Tenemos los cerebros, los científicos, los investigadores, los innovadores. Tenemos la concepción de la doctrina militar y nuestro concepto de guerra muy claro. Y el concepto para preservar la paz, para preservar la estabilidad y para preservar la soberanía territorial de Venezuela muy claro. Tenemos los recursos para invertirlos, solo nos falta completar el plan. Así que, muchachos, yo les anuncio a ustedes y a toda la oficialidad, los oficiales técnicos de nuestra Fuerza Armada, que ustedes van a ser el corazón, el cerebro, el nervio y el músculo de la construcción de una poderosa zona económica militar socialista. Y sobre todo, de la construcción de una poderosa industria militar bolivariana. Ha llegado la hora para hacerlo. Es el momento para hacerlo. Y yo lo que pido de todos ustedes es que con la moral que han aprendido, que ustedes cultivan como razón de ser, bueno, le pongamos un extra a nuestro trabajo diario. Le pongamos un extra al amor con que hacemos nuestro trabajo. Ustedes hoy se están graduando. Tienen toda una vida de por medio. Ustedes van a ser, seguramente, los que van a poder vivir, ver con sus ojos y disfrutar la construcción de la patria nueva. Como siempre dijo a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. ¿Cuántas veces lo repitió? Cuando dijo, quizás mis ojos no vean el sueño que estoy empezando a construir, pero me basta con que otros ojos de patriotas lo vean. Ustedes van a ser los ojos de Chávez en el año 2050, cuando esta patria sea una patria próspera, socialista, libre, independiente, desarrollada. Una patria potencia, de verdad. Ustedes lo van a ver. Y se van a acordar del día de hoy. Se van a acordar del 9 de julio del 2013. Por allá en el 2040 o en el 2043, cuando ustedes estén cumpliendo 30 años de servicio, se van a acordar. Y estoy seguro que nuestra patria, en ese año 2040, 2043, será una patria de felicidad, de prosperidad, de vida, de seguridad, de estabilidad, independiente. En el marco de la unión completa de la América Latina y del Caribe. Estoy seguro de eso, porque el siglo XXI es el siglo de Venezuela, es el siglo de la patria, es el siglo de América Latina y el Caribe. Está autorizado, General Molero Contreras. Adelante. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante y jefe, permiso para retirarlo. Adelante. De frente. Una vez recibido el permiso del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para dar inicio al acto, el ciudadano general de brigada, Luis Alberto Molero Contreras, regresa a su sitio de comando en la formación. Hoy la Academia Técnica Militar graduó a 469 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son 156 del ejército, 85 de la Armada Bolivariana, 155 de la Aviación Militar Bolivariana y 72 de la Guardia Nacional Bolivariana. En el presente acto se llevarán a cabo las siguientes ceremonias militares. Graduación de los oficiales técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, egresados de la Academia Técnica Militar Bolivariana, como integrantes de la promoción Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Fría. Igualmente, se efectuará el pase a la honrosa situación de retiro por 30 años de servicios cumplidos de manera intachable, dentro de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A los oficiales técnicos, egresados en el año 1983, año bicentenario del natalicio del Libertador. Imposición de caponas y presillas, de grado al personal de tenientes y alfereces de navío técnico por el ciudadano Nicolás Maduro Moro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía del ciudadano almirante en jefe, Diego Alfredo Melero Bellavia, Ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano mayor general, Wilmer Omar Barriento Fernández, Comandante Estratégico Operacional, el ciudadano mayor general, Alexis Ascensión López Ramírez, Viceministro de Educación para la Defensa y Rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. De los ciudadanos mayores generales y almirantes, Comandantes de componentes y el ciudadano director de la Academia Técnica Militar Bolivariana. Promoción, Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Fría. Atención, FIR, de frente, POR. 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 ¡Vamos! Chávez vive, independencia y patria socialista, buena tarde mi comandante jefe, permiso para recibir las presillas y caponas con el grado de tenientes y afuerces de navío de la República Bolivariana de Venezuela. Por el componente Ejército Nacional Bolivariano, Teniente Sánchez Daniel Mefi Bocet, Teniente Vergara Ramos Gilmar Alberto, Teniente Arrizaba Ratia Reilis, Teniente Rodríguez Rivas Gustavo Alí, Teniente Santos Pérez Gustavo Adolfo, Teniente Villalobos Isaac Miguel, Teniente Charif Castillo Fadi Fawzi, Teniente Rodríguez Parroco Miller Domingo, Teniente de Alba Duarte Joan, Teniente Mora Marín José Ángel, Teniente Goliat Briseño José Daniel, Después de haber cumplido cuatro años de estudio en la formación física y preparación militar, egresados como licenciados o licenciadas en Cierces y Artes Militares Navales de licenciantes universidades y academias del país, Teniente Riera Molina José Alberto, Teniente Riera Molina José Alberto, Teniente Ochoa Pernia Enderson David, Teniente Maduro fosse like, Nosotros como presidente de la república, Nicolás Maduro Muro, junto con el alto mando militar, Le otorga las precías los diferentes efectivos militares. Nosotros con esta información vamos a retornar el paso a los estudios y vamos a estar muy pendientes cuando se realice el atragamiento y el paso a retiro de los diferentes efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bien, observamos ustedes por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, la entrega de Capones a los diferentes alfereces, así como tenientes que hoy se gradúan en el Estado de Aragua, como parte de la promoción, comandante supremo Hugo Chávez y también la situación de retiro de la promoción bicentenaria luego del cumplimiento de 30 años de servicios de los componentes militares, los compañeros militares que desarrollaron toda su carrera y formación a nivel militar dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros vamos a despedir este avance y los invitamos a que continúen con más de la programación de Vive Televisión.